Es tu mirada Es que cuando tú me besas Se me va toda tristeza Y bailando pegadito Es como hacernos el amor Solo quiero ser tu dueño Y que vivamos nuestro sueño De estar juntos para siempre Y que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Como te explico que cuando me besas Siento que atraviesas todo mi ser El olorcito rico a lluvia fresca Desde que amanezco al lado de tu piel Y es que no hay nada más para decir Si yo contigo me siento feliz Yo pasaría el resto de mi vida Al lado de ti niño te digo Es que cuando tú me besas Se me va toda tristeza Y bailando pegadito Es como hacernos el amor Pegadito mi amor Solo quiero ser tu dueño Y que vivamos nuestro sueño Estar juntos para siempre Y que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Es tu mirada la que me hipnotiza La que me acaricia cuando yo estoy mal Es con tus labios que llenas de vida Cada noche fría Y es que no hay nada más para decir Si yo contigo me siento feliz Yo pasaría el resto de mi vida Contigo muñequita linda Es que cuando tú me besas Se me va toda tristeza Y bailando pegadito Y bailando pegadito Es como hacernos el amor Pegadito mi amor Solo quiero ser tu dueño Y que vivamos nuestro sueño Estar juntos para siempre Y que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Amor Que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Que crezca nuestro amor Amor